¡Hola! ¿Cómo andan chicos? Bienvenidos a mi guía para aprender a jugar mid nivel principiante. Para empezar tenemos que saber qué campeón elegir a la hora de aprender a jugar en mid. Bueno los campeones para comenzar son Annie, Chogat, Ryze, Lux, Malzahar, Morgana y Twisted Fate. Los cuales comparten las mismas características. Todos tienen una buena fase de líneas. CC, Control de Masas y son fáciles de usar. Ryze nos enseña por ejemplo a utilizar distintas combinaciones de las teclas primarias de sus habilidades. Sea la Q, la W, la E y la R. Y que al usarlas en orden y tiempos correctos reducen el CD, o sea el tiempo de enfriamiento de las mismas. Lo cual nos enseña a aprovechar el máximo daño que puede proveer un campeón o utilidad en todo caso. Twisted Fate provee control del mapa al tener su definitiva al nivel 6 y tiene la posibilidad de estar rápidamente en otro lugar del mapa. Ya sea que planees gankear, emboscar a la línea de bot o a la línea de top, este campeón te va a enseñar a mirar el mapa más seguido. Ese cuadradito que nunca mirás, ese. Estando siempre pendiente de lo que sucede en las otras líneas y también de la jungla. Lo cual es fundamental a la hora de jugar en mid. El mapa es tu mejor aliado, ya que él te proveerá toda la información necesaria para ganar la partida. Annie es un buen ejemplo de un mid casi completo. Tiene fuerte CC constantemente, fácil de aprender, limpia baleada de súbditos rápidamente y sirve como iniciador de teamfights cuando tiene su definitiva, que es tunea en AOE, es decir en área de efecto. Lux, en cambio, provee casi lo mismo que Annie con la diferencia que está más enfocada a dañar desde lejos. Lux, siendo un mago con CC de rango y poke, se hace dañar enemigos progresivamente. Annie necesita acercarse para conectar su CC, Lux no, y te permite practicar tus skillshots. Lo que te va a dar la confianza para jugar cualquier mago con habilidades de rango y siempre conectarlas. Puede ser Six, Cerat, los cuales son uno de los más difíciles de usar de rango, también Asir. Malzahar y Morgana limpian bien las oleadas de súbditos y proveen buena utilidad para el equipo con sus kit de habilidades, ya sea defensiva u ofensivamente. Existen otros picks de mid, que veremos luego, como Ari, Zed, Orianna, etc. Pero estos ya poseen un kit de habilidades más difícil de dominar. Vamos con lo básico primero. ¿Cómo armar tu mago promedio? Acá como ves en las runas, de marca de penetración mágica, sellos de armadura versus AD, sellos de vida por nivel versus AP, glifos AP por nivel versus AD, o glifos de MR versus AP. Si hay un asesino AP muy fuerte. Quintesencias de AP común. Maestrías 21-09. Bastante estándar, aunque puede variar de mago en mago. Los que usen mana para gastar sus habilidades requieren sí o sí esta página. Hechizos de invocador. Normalmente vas a llevar siempre Flash, es el hechizo de invocador más usado, ya que puede salvarte a vos o a un compañero, o terminar con la vida de tu oponente. Ignite, prender. Hechizo agresivo que sirve con campeones que sean para generar el efecto Snowball, es decir, bola de nieve. Lo que significa que se fideen a través de matar a su rival desde temprano en el juego. O simplemente para jugar agresivamente la línea. No es recomendado sacarlo con campeones como Lux, Seraph, Six u otro que sea de excesivo rango, ya que a ellos les conviene mantenerse vivos para seguir haciendo daño de lejos. No de cerca para aplicar el Ignite. Barrier. Hechizo defensivo que permite más durabilidad en las teamfights y más seguridad física para tu campeón y psicológica para tu modo de juego. Ya que con él, puedes jugar más tranquilo y no preocuparte porque te bursten rápidamente con un asesino. Digamos, con Lux contra un Aleblanc, el Barrier puede salvarte y a su vez permitirte lanzar correctamente tus habilidades sin errar casi nada o entrar en desesperación porque se te venga todo encima. Tiene la desventaja de que si se usa destiempo pierde toda utilidad y no bloqueaste nada de daño. Heal. Curar. Parecido al Barrier, aunque defiende en menor medida, tiene la ventaja de que no necesita un buen timeo, es decir, usarlo correctamente en el tiempo justo, para que haga su efecto, ya que te cura a vos y a un aliado que vos elijas con el puntero del mouse. Ghost. Ghost. Fantasmal. Usado en pocos mid laners como Serat, TF, Cassiopeia, etc. Es viable siempre y cuando se focalice en tu estilo de juego. No lo recomiendo si estás empezando a aprender a jugar mid. Teleport. Teletransportación. Viable en campeones que sacan todo el juego de él. Ejemplo, Kazadin. Que no requieren un hechizo ofensivo o defensivo en su línea, ya que el TP te permite sacar ventaja de XP y oro, volviendo a la línea más rápido que tu adversario, más la presencia global que este otorga en toda la partida. Ahora pasamos a cómo buildear y temizar a tu mago promedio. El build más común visto en magos es el siguiente. Primer ítem, un ítem de regeneración de maná o sustain. Morelonomikon, por ejemplo, otorga regeneración de maná y tiene la pasiva de efecto de heridas graves, la misma que la de prender. La cual hace que los enemigos tengan menos regeneración de HP. Grial de Atenas. La regeneración de maná de este ítem se vio afectada favorablemente en el último parche 5.6. Y lo cual también este ítem, a diferencia de Morelom, da resistencia mágica. Es perfecto contra heavy AP, es decir, asesinos burst de AP. Si necesitas la resistencia, sobre todo si el tope enemigo, tengas en cuenta esto, también es AP. La copa es una buena opción. Esta tiene la pasiva que reintegra el 30% del maná restante total de tu campeón, por cada muerte o asistencia que consigas. En el acto. Roa. La vara de las edades. Para tanquearte de vida y maná, y también da mucho sustain, cuando subís de nivel, te da un porcentaje de vida y de maná, regenerándote de a poco. Le sirve a campeones, en general, como que necesitan build tanque, ni agresivo, ni defensivo. Gragas, Annie, Chogat, Kasadin. Comprate las botas comunes después de terminar el primer ítem. Y mejoralas A. Botas de mercurio. Si hay mucho AP y CC, ya que dan tenacidad, lo que permite estar menos tiempo, ceseado. Bota de penetración mágica. Esta es la recomendada, sobre todo para cualquier AP mid. Si te sentís capaz o ves necesario el hecho de que seas la principal fuente de daño de tu equipo. Recomendada para magos de burst y magos comunes. Botas de movilidad. Situacional. Te permiten desplazarte más rápido, fuera de combate y romear más, si eso es lo que necesitas. Botas Tabby y Swift. No recomendadas en ningún caso. Segunda mejora de las botas. Recién en late game, comprate siempre Homeward para salir más rápido de base y volver a pelear. Segundo ítem. Un ítem de AP fuerte. Rabadon. Su pasiva otorga un 30% de AP mientras más AP tengas. Por eso se hace de segundo ítem. Segundo ítem puede ser Boy Staff también. Si necesitas un burst temprano con magos, asesinos y no tenés el oro suficiente para hacer un Rabadon, dale con ese ítem. Cetro ebizal. También situacional. Excelente contra asesinos AP en caso de que vos seas un asesino AP también. Es un ítem defensivo y ofensivo a su vez. El cual su pasiva baja resistencia mágica de los enemigos que estén cerca del campeón con este ítem. Tercer ítem. Ítem defensivo. AP por supuesto. U ofensivo AP. Si hiciste Void de segundo ítem, saca Rabadon. Si no tienen un Heavy AD. Importante nota. Ya vamos a explicar por qué. Si hiciste Rabadon, saca Void. Lo mismo que dije recién. Si tienen mucho Engage, capacidad de iniciación, cosas que se te vienen encima todo el tiempo. Y si o si lo necesitas para seguir vivo, en un ATF haces Sonjas. Va a retrasar tu poder de burst, pero te va a mantener con vida. Ejemplo. Sosani contra un Zed, un Wukong y un Jax. No es recomendable buildear a Vizal de tercer ítem. Siempre es mejor Rabadon o Sonjas. Cuarto ítem. Ítem de AP para completar tu set de ítems. Ya tenés. Repasemos. Primer ítem, Mana Regen. Segundo ítem de AP fuerte, si es el sombrero. O la Void Staff. Tercer ítem, ya tenés defensa con el Sonjas. Falta la penetración mágica. O el AP fuerte. Es decir, entre los tres últimos ítems, vos elegís el orden del build. Dependiendo que tengas al frente, vas a priorizar uno u otro ítem. Si o si el primero de regeneración. Segundo AP. O penetración. Tercero defensivo. O penetración. Me explico. Quinto ítem. Las botas. Un ángel guardián, si estás ultra feed con un mago, es mejor siempre que otro ítem más de daño. Ya que tener dos vidas, digamosle así, en un ATF, puede marcar la diferencia si ganás o perdes. Y más aún todavía teniendo un Sonjas que te compra más tiempo si te agarras mal parado en la jungla enemiga. Por último, cuando puedas invertir en 400 de oro para comprar un elixir de AP, ya que si estás fidándote, el elixir es barato, da regeneración de maná muy ridícula y da bastante más de AP. Tenerlo con vos antes de un ATF. Esa pequeña diferencia puede marcar el hecho de matar a alguien y tomar una torre o que se vayan todos con uno de vida. Eso concluye con la primera parte de la guía. Este fue el nivel de principiante. Más adelante hablaremos de cómo evitar un gank, el control de la visión y romear. Nos revimos en Disney.